Llegamos a Flensburg. Mira, este es el límite con Dinamarca. En este tren hemos estado... Ah, ahora clases de alemán. Ausgang. En inglés, exit, salida. Y bueno, a ver, mira. Acá dice, su ended here. A ver. Está fácil, ¿no? Aquí el final del tren. Y acá estamos en Flensburg. Mira, y este es un tren que va para Dinamarca. Este es el límite. Flensburg es el límite de Alemania con Dinamarca. Ya ves, es otro tipo de tren. Y viene hasta con internet. ¡Qué rico! Mira. Y ahí la gente está subiendo. Como policías. Pero ves que no hay nada de pasaporte. No necesitas presentar papeles. Te subes al tren y te vas a Dinamarca. Imagínate. Yo he cruzado Dinamarca a pie. Con eso te digo todo. Mira con sus pelos verdes. Y bueno, a ver, ahora a empezar el tour. Acá entra todo, ¿eh? Perro, bicicleta, silla de ruedas, viejitos, jóvenes. Al que no puede subir las escaleras, tiene su ascenso. Hasta la policía. Pero no te controlan. No. Para nada. Ya entraste a Europa y nadie te pide papeles ni nada. Mira este tren hermoso. Todo color plata. ¿Ves que toda la gente es elegante? Y todo de dos colores. ¿Has visto? Todo es en negro. Plomo. Bueno. Ahí está. A pedido de una persona. He hecho el video de los trenes. Este es el que va a Dinamarca. Y ese es el que viene de Hamburgo. Demoró dos horas. Más o menos. Entre en dos horas es bastante. Pero bueno. ¿Ves? Nadie corre. Nadie grita. Todo tranquilo. No orgullo. Y bueno. Hay un poquito de solcito. A pesar que ya estamos en octubre. Está bueno el solcito. Pero siempre es un poco frío. Ahora, fíjense.